Bueno, después de tanta incidencia por nuestro canal de YouTube y de la Avedoría Ciudadana de la Comuna 20 Por fin llego en Cali a despejar estas ramas para que el Dalma lo termine de cortar totalmente Estamos en Brisas de Mayo, ya es tres videos de YouTube Y ya con el tercero ya vino en Cali Porque saben que yo con los responsables les digo que el Dalma Y en este momento pues están cortando parte que les toca supuestamente en Cali y después al Dalma Su canal de YouTube, Avedoría Ciudadana, por la seguridad de nuestros niños, por la seguridad de nuestra gente Y ya está listo